Es una hermosura, hay que vivir en la tona que desde que la torre se está mal, que la deje de este asiento la vida de nadie es solo, siempre hay alguien Hay que llorar, no olvides de su casa, no olvides de su casa no olvides de su casa, no olvides de su casa No olvides de su casa, no olvides de su casa no olvides de su casa, no olvides de su casa no olvides de su casa No olvides de su casa ¡Eso! ¡Azúcar! Vamos a volver al flojo Toda aquel que piense que la vida es desigual Tiene que salvar y que nuestra sigla La vida es una hermosura Tiene que vivirla, trabaje Tiene que ser que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Siempre hay una hermosura Tiene que vivirla, que no hay que llorar Tiene que vivirla, que no hay que llorar